Nuevamente, la ruta interamericana es el escenario de un accidente de tránsito. En el día ahora no hay víctimas mortales, pero sí ha creado un caos vial que afecta a varias zonas de la capital. Será nuestro compañero Alfredo Mendoza que nos informe. Adelante, Alfredo, te escuchamos. Así es, gracias. Muy buena tarde, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles. Tenemos información importante sobre un accidente de tránsito que desde luego complicó la movilidad vehicular, particularmente para las personas que se conducían en la ruta interamericana con dirección hacia el occidente. Y es que en el kilómetro 20.5 se produce una triple colisión entre una cisterna que transportaba combustible, un camión de cinco toneladas y un camión más pequeño. Se desconocen porque pierden el control, sin embargo, colisionan entre sí. Una situación bastante peligrosa porque se trata de un cisterna que transportaba combustible y en cualquier momento la situación podría complicarse, se pudo haber generado algún tipo de incendio o incluso alguna explosión. Sin embargo, las personas estuvieron muy anuentes a llamar a los cuerpos de socorro quienes de inmediato se presentaron al lugar, en este caso el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y también el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales. Fueron voluntarios de la 31 compañía, efectuaron el traslado de dos personas hacia el Hospital Nacional del Antiguo Guatemala en la ambulancia 349. Así mismo fue necesario utilizar espuma química para bañar el camión tipo cisterna porque está cargado con combustible. Una situación desde luego bastante complicada, sin embargo, afortunadamente nadie pierde la vida en el lugar. Las personas se encuentran en estado delicado, en el caso de las dos personas que fueron trasladadas al Hospital de Antiguo Guatemala, estaremos muy al pendiente también de conocer su estado de salud. Es parte del reporte, la información que se da un fuerte accidente este viernes en horas de la mañana. Regreso a la televisión principal, muy buenas tardes.